La tendencia es tu amiga, ¿no? Esto suena muy guay y todos lo sabemos en teoría. Luego, cuando te pones delante de la pantalla e intentas definir una tendencia para incorporarte con ella, ya es más complicado de lo que tal vez parece. Así que haciendo este vídeo me gustaría compartir contigo un par de cosas que yo uso en mi operativa para definir la tendencia, si ésta se está agotando o lo contrario, está cogiendo fuerza, las herramientas que uso para ello. Y sí, yo creo que este vídeo te puede servir de gran utilidad. Información sólo práctica y probada con mi cuenta real. Si estás interesado, sigue este vídeo hasta el final. ¡Vamos a ello! Antes de empezar, me gustaría definir contigo qué es una tendencia, ¿no? Para que hablemos el mismo idioma. En la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a este artículo, que voy a aprovechar para dar definición de la tendencia, y en el que puedes leer un poquito más sobre la diferencia entre análisis de tendencia en análisis técnico y a través de volumen. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia, según la teoría de Doe, otra vez, ¿no? En teoría todo suena muy guay, luego lo difícil es encajar esa teoría con la práctica. Bueno, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, volviendo al tema. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una sucesión de máximos y mínimos crecientes, o en el caso de tendencia alcista, o máximos y mínimos decrecientes en el caso de tendencia bajista. Es lo que justamente vemos en mi pantalla, ¿no? Bien, aquí no puede haber dudas. Este es súper sencillo, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a la práctica? Para ello vamos a abrir un gráfico. Yo tengo aquí un gráfico preparado, que es el futuro del oro, en el gráfico de velas japonesas de toda la vida, el time frame M5. Vale, entonces, para poder definir la tendencia, lo que debemos hacer es definir esa secuencia, ¿no? Esa sucesión, ver dónde, ver el zigzagueo que hace el precio, ¿no? En este caso, pues aquí podemos definir fácilmente, vemos aquí el máximo, luego máximo decreciente, máximo decreciente, y así, así sucesivamente, ¿no? Hasta, digamos, hasta aquí, ¿no? Que es aquí donde vemos el primer máximo creciente. Vale, luego hacemos el mismo análisis con mínimos. Mínimo, mínimo y cada vez mínimo decreciente, ¿no? Hasta aquí. Ese es el primer mínimo creciente. Ehm, esto es súper fácil y sencillo. Ehm, price action, ver picos de valles y poca cosa más. Claro está, que, ah, es muy fácil de verlo a toro pasar, ¿no? Cuando ya la tendencia se ha desarrollado y lo podemos ver fácilmente. Ah, vale, pues aquí el precio ha hecho un nuevo mínimo y por tanto confirmamos la tendencia, ¿no? En el caso, sin embargo, estando dentro de una tendencia, ¿no? Sin saber esa parte del gráfico, que ese es el handicap, ¿no? De cualquier operador a corto plazo y a largo también. ¿Cómo podemos definir, no? ¿Cómo podemos saber si esa tendencia acaba a continuación, ¿no? Irá aquí. Y, por tanto, veremos a continuación cambio de tendencia y cuando, por lo contrario, seguirá a la baja. Esta era la pregunta que yo hacía cuando empecé a especular y operar viendo velas japonesas, ¿no? Sentía que me faltaba algo. Así que empecé a investigar y descubrí esa maravillosa herramienta, de la cual casi en todos los vídeos hablo en el canal de ArmagFx, que se llama el volumen, ¿no? Bueno, vamos a recordar, antes de hacer el salto y ver cómo podemos definir y seguir la tendencia a través de volumen. También, quiero recordar que, que para mí también fue un gran descubrimiento, cualquier movimiento que vemos a través de los cambios que hace el precio, en el gráfico que representamos, con velas japonesas, con tics, ¿no? Con clústeres, da igual, digamos, la representación gráfica. Detrás de cualquier movimiento, cualquier fluctuación de precio, están compradores y vendedores, ¿correcto? La ley de oferta y demanda, ¿no? Si hay, en un momento dado, ¿no?, hay más oferta que la demanda, entonces los precios tienden a la baja. De lo contrario, si hay más compradores que vendedores, entonces, supuestamente, el precio va escalando, ¿ok? Por tanto, ver ese desequilibrio entre la oferta y demanda, ¿no?, ver si presiona más la oferta o la demanda en cada momento, nos puede dar una información muy valiosa para poder definir si la tendencia de este punto, ¿no?, donde la estamos viendo, seguirá en la misma dirección o, de lo contrario, veremos el giro, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de descubrir la herramienta con la cual puedo analizar esa desproporción, ¿no?, entre oferta y demanda y, por tanto, tener información si la tendencia sigue o es demasiado débil, entonces, a continuación, va a haber un giro, ha marcado realmente, ha marcado una tensión después en mi operativa y en mi forma de analizar las tendencias, de definirlas, de seguirlas o, incluso, operar giros de mercado, ¿vale? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es visualizar este mismo tramo de gráfico aplicándole el volumen, ¿vale? Lo que voy a hacer es visualizar, este es el tramo de gráfico, ¿vale?, con el indicador que grafica las inyecciones de volumen. Este indicador lo que hace es dar la información sobre cuál es la fuerza dominante que actúa sobre el mercado, ¿no? En este caso, creo que no puede haber dudas aquí, tenemos volumen dominante bit, ¿no? Por tanto, tenemos dominancia de ventas. Por cierto, si no sabes diferenciar entre el bid y el ask, ¿no?, entre el volumen... De hecho, si no sabes diferenciar entre el volumen bid y el ask, entre la oferta y la demanda, te dejo aquí en la tarjeta un vídeo donde lo explicamos en detalle. Bien, ahora vamos a analizar un poquito más este tramo bajista, ¿no?, para ver cómo podemos aprovechar el dato de volumen para saber si la tendencia va a seguir o no. Mira, en su desarrollo, como bien sabemos, una tendencia nos va a dejar máximos y mínimos. En este caso hablamos de una tendencia bajista, ¿no? Pues bien, lo que debemos hacer es ver si vendedores, porque estamos otra vez hablando de una tendencia bajista, si los vendedores tienen interés de conseguir el precio más bajo. Entonces, cada vez que el precio se acerca al nuevo mínimo, bueno, al mínimo anterior, mejor dicho, si tenemos el dato de volumen, podemos analizar si realmente hay nuevos vendedores, si los vendedores siguen uniéndose a esa tendencia bajista y, por tanto, la tendencia va a seguir o no. Como vemos la distribución de volumen en esta situación, vemos claramente que cada vez que el precio se acerca, ¿no?, al mínimo, prefiero a este mínimo de aquí, entran nuevos vendedores, ¿no?, los cuales el precio hace, ¡puf!, ¿no?, una nueva extensión bajista. Vale, otra vez, el precio me hace nuevo mínimo, estamos ya en el punto de aquí, ¿no?, mirando el gráfico así, ¿de acuerdo?, tengo el nuevo mínimo y el precio se acerca al último máximo, perdón, estoy liando, y el precio se acerca al último mínimo, ¿vale?, aquí. Entonces, ¿qué hago yo viendo el desarrollo de esa tendencia a tiempo real? Pues esperar a ver qué hacen los vendedores, a ver si entran nuevas ventas para continuar con la tendencia o no. Así de sencillo, ¿no?, o sea que es... no tiene ninguna magia, ningún secreto. Es tan solo saber definir qué es la tendencia, ¿no?, tener claro ese zigzagueo que tiene una tendencia, sea alcista o bajista, y luego tener en cuenta el dato de volumen. Si estamos en una tendencia alcista y cada vez que el precio alcanza un nuevo máximo, entran nuevos vendedores, entonces, lo más probable es que el precio vaya a seguir al alza, ¿de acuerdo? Obviamente, esas tendencias no son infinitas, ¿no?, y cada tendencia se termina de una manera u otra, ¿vale? No quiero desarrollar ahora mucho el tema de cómo definir agotamientos porque no es ciencia cierta tampoco. En el ejemplo que tengo en mi pantalla es el clímax de ventas, ¿vale? Si hubiésemos aplicado aquí el indicador de volumen de toda la vida, lo que en el análisis de VSA, por ejemplo, en volumes preto análisis, ¿no?, aquí vemos el volumen climático, ¿no?, este volumen de parada. Aquí tenemos el volumen que realmente para el precio, ¿vale? A continuación, vemos que el precio cambia de dirección. Si aquí el volumen presionando hace que el precio baja más, como podéis ver, ya al final de la tendencia, donde esta se agota, realmente por muchos vendedores que entren, ya no consiguen llevar el precio aún más abajo, no de conseguir un nuevo mínimo y, por tanto, esto significa agotamiento de la tendencia. Y, como podéis ver, el volumen anticipa el agotamiento, no da una salida de retrasada, lo que sucede muchas veces si seguimos el estocástico o MACD. Ahora resumimos un poco de lo que hemos hablado en este vídeo. Punto número uno. Tendencia es tu amiga. Síguela. Dos. Cualquier tendencia es la secuencia, el resultado de desproporción entre la oferta y demanda, ¿no?, entre compradores y vendedores. Si la oferta y la demanda están equilibrados, entonces el mercado se encuentra en balance, ¿no?, y, por tanto, el precio estará en un rango. Tres. Si la tendencia, si ves en el gráfico un movimiento con máximos y mínimos decrecientes, probablemente estás ante una tendencia. Cuatro. Para definir si esa tendencia, en el punto en el que está, lo más probable es que va a continuar, o, de lo contrario, la tendencia está agotada y el mercado se va a dar giro a continuación, es necesario contar con el dato de volumen. El último punto. Para poder contar con ese dato de volumen, visualízalo a través de una de las tres proyecciones de volumen. Volumen horizontal, volumen vertical o volumen cluster. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido útil en tal caso. Por favor, háblos a ver en los comentarios. Y, nada, esto es la pantalla final, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Un saludo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en uno de los próximos vídeos. ¡Hasta luego!